Hola que tal amigos de Boki TV, el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano no tomará la partida en la Vuelta a España ya que fue confirmado para el Tour Polonia, un Juan Sebastián Molano que en las dos ediciones anteriores de la Vuelta a España logró sendas victorias, no estará presente en esta edición de la Vuelta a España ya que el Tour Polonia se correrá del 12 de agosto al 18 de agosto la única grande que ha hecho Juan Sebastián Molano y Rafael Marca este año ha sido el Giro de Italia que ganó Tadej Pogacar un Juan Sebastián Molano que se perfila como uno de los favoritos a ganar en las pruebas al Spring del Tour de Polonia donde también estará el señor Jonas Vingengard del Bisma Lisa Bay por otra parte la colombiana Tania Ramírez en la lucha acaba de consagrarse tercera y obtiene una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos que culminan el día de hoy en París Colombia acumuló 4 preseas, 3 de plata y una de bronce si te gusta este corto video le das like y te suscribes al canal Boki TV, chao chao